Desde la Parroquia Virgen de Itatí se pone en conocimiento a los interesados la realización de un viaje turístico religioso a la ciudad de Salta el próximo 16 de noviembre con regreso el día 19. El valor del mismo es de 6.000 pesos que puede pagarse en tres cuotas con tarjeta de crédito e incluye alojamiento en el Hotel Casablanca con media pensión, la tradicional visita a la Virgen del Cerro, City Tour por Salta la Linda, el Cerro de los Siete Colores en Purma Marca, entre otros puntos de interés. Al pie de la pantalla figura el número de contacto para mayores informes y reserva de lugares.